Cinco y ocho minutos de la tarde, como se informó más temprano, este sábado falleció la senadora colombiana Piedad Córdoba. En este sentido, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, se ha manifestado a través de las redes sociales y ha escrito un mensaje en memoria de la senadora colombiana y luchadora social. Compartimos con el pueblo de Venezuela el texto del jefe de Estado. Querida amiga Piedad, ¿cuántas batallas te tocó enfrentar y librar por tu patria? Guerrera incansable y una de las mujeres más valientes que he conocido, una gran revolucionaria, luchadora, ferviente defensora de los derechos humanos y de la paz del pueblo. A pesar de enfrentar grandes amenazas, en ella prevaleció su moral y esa fuerza para salir adelante ante cualquier dificultad. Era inmenso el amor por su Colombia querida. Desde Venezuela, tierra bolivariana que tanto quiso, envío mis más sentidas condolencias a sus familiares y al pueblo colombiano. Tu nombre, tu idea y tu gran legado de lucha trasciende hoy al escalafón más alto de los que seguimos este camino de transformación de nuestros pueblos. Piedad vive, la lucha sigue y comparte el presidente Nicolás Maduro una fotografía de uso de los tantos momentos que compartió de luchas, de encuentros con la senadora y luchadora social colombiana, Piedad Córdoba. Y es que este sábado 20 de enero falleció a los 68 años la senadora y luchadora por la paz colombiana, Piedad Córdoba. Una mujer que trabajó incansablemente por los derechos de la mujer, de las minorías étnicas y también en general por los derechos humanos. Veamos. Falleció una de las caras feministas más visibles de la lucha por la paz en Colombia. Hablamos de la ex senadora Piedad Córdoba. Su partida del cielo fue en Medellín, la misma ciudad que la vio nacer, se debió a un infarto en su apartamento. La abogada y política fue una pieza fundamental en la lucha por los derechos de la mujer en su país, las minorías étnicas y los derechos humanos en suelo granadino y en el mundo. Pero su labor más destacable fue su activismo para lograr la paz en el país latinoamericano. Desde el 2007, Piedad Córdoba se involucró en el tema del acuerdo humanitario entre las FARC-EP y el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, alcanzando varios éxitos con la ayuda del presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. El paso a la inmortalidad de la activista política y senadora colombiana representa una pérdida sensible para el movimiento progresista colombiano y latinoamericano. Con ella, no solo se va una buena mujer, sino alguien que entregó su vida por la paz en Colombia. Bien, invitamos a ingresar a la cuenta y las cuentas en redes sociales del jefe de Estado venezolano, arroba Nicolás Maduro, para conocer en detalle este mensaje que ha escrito tras la partida física de la senadora colombiana y luchadora social por la paz de la nación neogranadina, Piedad Córdoba. Más adelante tendremos más detalles sobre esta y otras informaciones. Muchísimas gracias por su atención.